Sara y Sofía Suárez es una ciclista barranqueña que le ha madrugado a las competencias del año 2020. Este 7 y 8 de marzo vamos para la microvelta de Santander en San Gil y este 22 de marzo nos invitaron allá a la competencia de Venezuela, un pueblo llamado San José de Bolívar. Suárez se viene preparando para asumir este reto deportivo. Allá con mi papá hemos dado muy duro para ir a los recorridos, a Yondó, Bate Bonito, para el centro y muchos más. Desde hace varios años practica el deporte de las bielas y sueña ser como Ana Cristina Zanabria, corredora santandereana. El ciclismo desde que yo empecé me pareció muy bonito porque uno gana medallas, trofeos, uno tiene una cicla bien bonita, uno lo alaba y está bien limpiecita y tiene cascos, gafas, guantes, zapatillas. ¿Y admiras a alguien en el deporte de las bielas, a alguna mujer, a una dama? A Ana Cristina de Zapatoca. La ciclista de la ciudad trabajó bajo la orientación de su padre. La motivación más que todo es, uno mira a estos grandes ciclistas, ¿cierto? Esta joven Ana Cristina Zanabria también que es la actual campeona de la Contrarreloj Nacional y eso los motiva mucho a ellos. La preparación es fuerte, sí, bastante fuerte, obviamente, bajo los alineamientos de nuestro profesor Efraín Grevara del Club de Folia Blanca. Todo lo hacemos bajo los alineamientos de él, ¿cierto? Y ahí nos vamos preparando. Los Suárez Santiago, familia que respire y vive en el ciclismo unidos con sus dos hijos, promesa de este deporte en el departamento y la ciudad. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos vacunos tienen? ¿Cuántos años se traffic siendo un gente con esos 52 años. ¿Cuántos años en los momentos tienes haciendo?